He titulado como yo, es como yo, el miñito es como yo, no es como yo, se parece a mí pero es como yo. Nacer, vivir, morir, como otro cualquier común mortal, tener, ser, sentir. El dolor acuciante de un amigo, pero de él, lo ve, no ve, que tras esa apariencia de fragilidad se esconde un rey, no una cualquiera. Mi rey, mi paz, que aquel que todos intentan le llevar a morir por mí. Me sombra tu amor. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muente! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!